Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes, cuéntanos, ¿cuáles son los hitos, cuáles son las claves de esta noticia desde vuestra experiencia? Bueno, esta noticia es deseada y ansiada durante mucho tiempo, porque si bien durante muchos años la industria farmacéutica, la industria en su globalidad, ha estado desarrollando varios componentes que tienen cada uno de ellos sus similitudes y sus desencuentros funcionales, son unos farmacos que están diseñados y dirigidos contra el depósito de la proteína del péptido amiloide que está depositado en el cerebro y que hasta este momento continúa pensándose y aceptándose que es una de las causas o la causa más prominente de la enfermedad de Alzheimer. Pero la enfermedad de Alzheimer es un poco para justificar el tiempo que hemos tardado en encontrar un fármaco en que nos esté ofreciendo estos resultados. La enfermedad de Alzheimer es extremadamente compleja en su biología, porque es una enfermedad que asienta a una edad que el promedio de presentación de la enfermedad de Alzheimer está entre los 70-75 años, este es el rango de edad más frecuente, más prevalente, y en este cerebro se acumulan de muchos años previos, de 10 o 15, un depósito de estas proteínas que no se pueden destruir porque tienen una forma química de que están misfolded, que están mal dobladas. Ella juntó otra proteína que es la tau, pero alrededor de esta neurona aparecen los componentes que genera el estrés oxidativo, que están vinculados con el envejecimiento, una mala microvascularización del cerebro, el gran componente vascular, la aparición y la convivencia con otras proteínas, por ejemplo, que son muy frecuentes, que son las desencadenantes del Parkinson, y después todo el proceso de neuroinflamación donde entran otras células del sistema nervioso, que son importantísimas, no por su función, sino para mantener estructura y ecosistema, que es la gría y la astroglía. Claro, pensar que un fármaco dirigido a un solo de estos elementos cure la enfermedad de Alzheimer es una falacia, porque entendemos que no. Pero efectivamente, si estábamos controlando los depósitos de beta-amiloide durante muchos años, hay muchos fármacos de MAPs y anticuerpos que han fallado porque no han llegado a finalizar su fase 3, si llegamos a controlar el equilibrio en que no haya más depósito de beta-amiloide, esto es un control biológico, de lo que pasa biológicamente en el cerebro. Pero conseguimos que su expresión clínica, quién es Alzheimer, qué les pasa a las personas con Alzheimer, que tienen déficit cognitivo y por lo tanto, a raíz y a consecuencia del déficit cognitivo, son dependientes de otros, pierden su capacidad de autonomía. El éxito de un fármaco sería evitar el acúmulo o limpiar este acúmulo y mantener la capacidad cognitiva, mejorar la capacidad cognitiva y funcional. ¿Qué ha pasado con EDUCA? Con EDUCA se han cumplido dos de estos objetivos. EDUCA es un anticuerpo monoclonal que reduce ostensiblemente la carga de beta-amiloide en el cerebro, pero además ha conseguido reducir el declinar, o sea, cambiar la pendiente de caída de la cognición entre un 27 y un 30% y mejorar la calidad de vida o estatus de autonomía de estos pacientes en un 40%. Esto se mide con diferentes escalas, escalas que están focalizadas al saber lo que haces tú cada día y que te lo compare tu cuidador, tu cuidador dice, sí, sí, está mejorando, pero yo también puedo decir que mejoro. Y la otra es la condición que son escalas mucho más encorsetadas, más rígidas, que mire memoria, lenguaje, capacidad ejecutiva o algún parámetro, algunas baterías de estas que acumulan varias de estas funciones, son un composite acumuladas con. Entonces, Biogen ha conseguido que el depósito de beta-amiloide se reduzca ostensiblemente, es un 30-35%, mejoremos, fíjese, mejoremos el declinar cognitivo y el declinar funcional, por lo tanto, cumple con estos dos objetivos que se había marcado la compañía, o que estábamos ansiosos de que esto fuera una realidad, porque llevamos muchísimo tiempo trabajando en investigación aplicada, investigación aplicada en estudios de nuevas moléculas en ensayos clínicos, en clinical trials, para encontrar un fármaco que, si no solventa el problema del Alzheimer en su totalidad, ofrece buenas perspectivas, por lo que la FDA lo ha registrado como un fármaco de Alzheimer. Mercé, ¿qué papel ha tenido la Fundación ACE dentro de este ensayo? Cuéntanos, ¿cuál ha sido vuestra implicación? Bien, bien. Nosotros, como sabéis, somos un centro experto y especializado en clinical trials. Tenemos un departamento de clinical trials con 12 personas de staff, que esto quiere decir médicos, neuropsicólogos y después un departamento que se llama el departamento de logística, que son los que tienen la capacidad de monotorizar un ensayo clínico para que todas las pruebas se ajusten en su tiempo, en sus ventanas, y un equipo de enfermería que trabaja en el Day Care Center, que el Day Care Center es el hospital de día donde se hacen estos tratamientos. Nosotros, en un periodo de normalidad, no en periodo COVID, estamos manejando, estamos estudiando alrededor de 16-20 nuevas moléculas destinadas a enfermedad de Alzheimer en su forma moderada o enfermedad de Alzheimer en una forma leve o en aquel estatus en que detectamos una pérdida de memoria, pero a través de biomarcadores de imagen, que es el PET, que marca la cantidad de beta-amiloide que hay en el cerebro, o embarcadores bioquímicos a través de análisis del líquido cefalo-raquidio por una punción lumbar, decimos que este estatus de pérdida de memoria corresponde biológicamente a una enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, abarcamos todo el abanico de desarrollo clínico de la enfermedad y hemos trabajado con todos los maps. Específicamente, con la compañía Baigin, nosotros entramos en el estudio Engage, sabéis que hay dos que estuvieron concomitantes en el tiempo, pero en un decalaje de tiempo, que fue lo que le dio la Futility en un principio, pero que se recuperó al analizar los datos que presentaban unas 330 o 340 personas que continuaron el estudio. Y en este proyecto, en este estudio, nosotros incluimos 38 pacientes. 38 pacientes que tuvieron la idoneidad, quiere decir, las características que marcaba el estudio de investigación para poder entrar. Esto quiere decir que se había invitado y se habían evaluado a lo mejor 150 para que entraran estas 38 personas. De estas 38 personas, 32, creo, si no me equivoco, formaban parte del subgrupo My Cognitive Impairment Due to AD y 6 eran pacientes que tenían demencia de Alzheimer. Nos manejamos bien, son fármacos que se administran una vez al mes, que se administran por bien dovenosa, que se administran a través de una bomba, que es la que fija el goteo preciso para que el tratamiento dure el tiempo que está programado, que está en función de la masa corporal de un paciente y que durante todo este proyecto de estudio tienen pruebas de neuroimagen de control de seguridad y las pruebas de cognición, las pruebas de cognición, que son las que evalúan el que el paciente mejore. O sea, tenemos una buena experiencia con Beijing, continuamos trabajando con otros MAPS que están en Clinical Trail, algunos reclutando y otros que han terminado el reclutamiento y que estás haciendo el seguimiento hasta que este estudio se acabe. Por lo tanto, somos un equipo bien entrenado y muy bien experto para poder tratar pacientes con este fármaco una vez este fármaco esté en el mercado. Pues, Merce Boada, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a estas explicaciones. Vamos a seguir de cerca vuestro trabajo y esta colaboración con BioGen. Muchísimas gracias, buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias y gracias por ofrecernos esta oportunidad.